Bueno, aquí vamos llegando, la hora de reventar la piñata, ha llegado y aquí está el más grande que le va a dar la piñata. ¿Va a reventar la piñata? No, se nos va corriendo. Ah, pues no, él no la va a reventar. Le acaba de jugar, tiene. De hacer ejercicio, cosa seria. Ha venido bien, activo este niño. ¡Qué barbaridad! No, Gamaliel se ha venido con energía, con las pilas puestas, ya me di cuenta yo. Ajá, niña Claudia, usted puede hacer decoraciones también. Más o menos. Ahí la estamos viendo. Aprendimos en la escuela también. Ah, también. Ah, míreme. Y falta un palo para darle la piñata porque no trajimos. Yo tengo uno. Usted tiene uno en la casa. De verdad. Tienen palo. ¿Quién nos hace el favor de ir a traer un palito en la casa de ella? Ya voy, ya. Ah, va. Vaya, qué bonito, ¿ve? Qué lindo quedó. Bien bonito. Solo van a traer el palito para comenzar a reventarla. Vamos a comenzar con Gamaliel. ¿Va a reventar la piñata Gamaliel? No, creo que no. Bien atlético ha venido Gamaliel. Oscarito, ¿sí va a reventar la piñata? Sí, ya sí. ¿Usted sí? Sí. Ya sí. Yo voy a reventar la piñata. ¿Y la mamá de la cumpleañera va a reventar la piñata? Sí, ¿verdad? Sí. Gamaliel tampoco. Mira, ya al rato le estoy preguntando, pero él anda corriendo, feliz. Sí, cuidado, no se mueve a caer. Cuidadito, cuidadito. No, ve, para la mamá. ¿Quiere eso? Bueno, por aquí está la piñata, que a reventarla. Ahí vamos, pero nos dimos cuenta que no tiene dulces. Vamos a ponerle los dulces adentro. Ahí está mi ermita, haciéndole un hoyito. Cuidado, cuidado, cuidado. Y vamos a ponerle los dulces entre todos. ¿Qué les parece? Sí, se puede ir, Mirnita. Sí. Bye. Los dulces. Vamos a poner los dulces. ¿Quién nos va a ayudar? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 dice Gamaliel. Un poquito cada uno. Bye, un poquito cada uno. Un poquito cada uno. Pero aquí tengo el palo para pegarle duro. Ahí tiene el palo para pegarle duro. Ahorita lo están trayendo ya. Se le puede hacer un hoyo grandecito, creo, Mirnita. Hay que abrirlo así. Ajá, así. ¿Así? Ah, bueno. Más fácil, ¿no? Mirna, así es bien práctica, Mirnita. Cosa seria. Mira. No sale. Bueno, entre todos vamos a echar los dulces ahorita. Ahí van los dulces. ¿Sí? Vaya. Ahí está, Martín. ¿Ves? 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 No se crea que queda bien. Se nos quedó el fruto. En la casa. Ahí está. Comenzaron a caer los dulces. Ah, ¿está bien? Ahí están los dulces, Gamaliel. Los dulces. Espera. Miren dónde van a poner la piñata. A colgar la piñata, van. Mirnita, van a colgar la piñata. Vamos a ver allá. Buenas. Vamos a ver a qué están preparando. Para poder subirse. Ah, para que haya espacio. Ah, ok, ok. Ah, para... Ok, está bien. ¿Para qué más sillas por acá? Porque Idea quiere la guerra. ¿Y ese niño? ¿Qué le pasa al niño? ¿Va a reventar la piñata? Sí, hoy sí, va. La piñata. Hoy sí se emocionó. Ya vio los dulces adentro y dije que sí. Entendí que no lo había visto. Sí, hoy sí ya. Las patas. Las patas. Las patas, dice. Ahora sí viene la cumpleañera, muy feliz, con sus amiguitas. Hoy sí, niña Naya, esperándola a ustedes, estábamos para comenzar a reventar la piñata. Ahí viene corriendo. Ahí está el papá viendo a ver si cuelga el aso. Ojalá ahí lo logren, muy pronto, para poder comenzar a reventar la piñata. Mientras tanto, están disfrutando de unos ricos facilitos. ¿Qué tal están? Están buenos. ¿Están ricos? Están ricos. Vaya, vamos a despedir este video. Saludos para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Bye. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.